Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel, yo soy Naile y hoy día le vamos a presentar el nuevo Sony Xperia XZ Premium. Este es el equipo. También trae un cable USB con cargador y sus audífonos. Y más abajo, no hay nada. Más abajo, y más abajo, seguimos buscando y no hay nada. Como verán, el diseño es muy llamativo, es muy sofisticado. Es de vidrio templado. Todo el material del celular es de vidrio templado. El tamaño de la pantalla es de 5.5 pulgadas y es el primero en el mundo con una pantalla 4K HDR. A pesar del tamaño del celular, se siente muy ligero, ya que solo pesa 195 gramos. Las dimensiones del equipo. Largo, tiene 146 milímetros. De ancho, tiene 72 y tiene un grosor de 80.1 milímetros. Y si pueden ver las puntas del celular, las esquinas son redondeadas. En la parte trasera también, se puede apreciar que la cámara está junto al flash. Vale recalcar que el Xperia cuenta con una pantalla Gorilla Glass 5. Pero se preguntarán, ¿qué es la pantalla Gorilla Glass? Bueno, es un vidrio fabricado con aluminio silicato alcalino, compuesto esencialmente por aluminio, silicio y oxígeno. Usando como materia prima Feldespatos, que se compone de un vidrio con un orden y composición muy especial que no se puede encontrar en la naturaleza. El vidrio fue desarrollado para ser fino, resistente a daños y arañazos, y también ligero, con aproximadamente 0,4 milímetros de espesor. A pesar de que la tecnología es resistente hasta el punto que no se rompe con un golpe de martillo, Gorilla Glass no es el tipo de protección que hace que la pantalla de un smartphone sea irrumpible. Pero los creadores de este tipo de vidrio dicen que el Gorilla Glass 5 promete sobrevivir 20 caídas. Son tan resistentes que podrían sobrevivir a caídas de 1.6 metros. Cuenta con una cámara trasera de 19 megapíxeles en 4K HD, lo cual hace que los colores en las fotos sean intensas, nítidas, brillantes, como pueden ver. También cuenta con una cámara frontal de 13 megapíxeles. La verdad que se ve muy nítido. El botón de la cámara ya puede ser usado si eres diestro o zurdo, no hay ningún problema. Igual se puede activar la cámara y puedes tomar las fotos. También tiene un botón que es el sensor digital, que es el de encendido y el apagado. Tiene un sistema operativo de Android de 6.0 al menos. Y este equipo también se puede usar muchísimo para los que son jugadores de Play. Se puede conectar a un mando y en el cual así estés apurado, no quieras perderte en algún este juego, te vas con tu celular y ahí continúas el juego. Así es. En el Xperia XZ Premium también está disponible la app Remote Play que te permite conectar vía Wi-Fi tu celular y el mando de tu PlayStation. Estos se conectan en la misma red de Wi-Fi para que puedas llevar tu juego a cualquier parte de la casa y no tengas que estar sentado viendo la pantalla de tu televisor. A continuación veremos más características sorprendentes del Xperia XZ Premium. Actualmente los colores que están disponibles en este modelo es el Luminous Chrome y el Deep Sea Black. Una característica muy impresionante es que cuenta con la cámara de slow motion, que lo que hace es grabar en cámara lenta, que también otros celulares lo tienen, pero en este nuevo modelo ahora cuenta con el super slow motion, es el primer celular en el mundo que cuenta con esta característica en su cámara. Es la única cámara en un smartphone que cuenta con super slow motion. Captura cualquier momento en asombroso 960 frames por segundo. Cuenta también con captura predictiva, es muy resistente al agua, la calidad de sonido es muy fidedigna. Como ya les dije antes, es el primer celular que cuenta con la resolución de 4K HDR. Todo se vuelve totalmente maravilloso con un Xperia XZ Premium. Justo. ¡Gracias por ver este video! ¡Nos vemos!